Conocer la clima ¡Vamos! 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 ¡Esa la chumirá! ¡Vale, venga! ¿Quieres chupar el pinche suelo? Aquí la pusiste, ahí la pusiste Si hice cruzita, dije, es mía ¿Estás casada? Chica, ¿por qué le pensaste un chingo, güey? Es complicado Y todos, ¿qué es complicado? ¿Está casado el vato? Nos van a estar viendo ahí en él, en el hotel ¿Está casado el vato? Pero, bueno, ¿eh? ¡Está muerto! A ver, espera, 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 cachongo Ahí va, ahí tenemos el helicóptero ¿Qué tal en chanza del helicóptero? No está aquí ¿Tus papás están aquí? Sí ¿Te dan permiso? Sí 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 ¿Qué tal en chanza del escenario? Si te agachamos y si innecesario Así es ¿El helicóptero? ¿El helicóptero? Como el espantillero como un helicóptero ¿Qué tal en chanzo del escenario? Si te agachamos y si innecesario Están esperando hasta abajo No puedo, no puedo, no puedo Otro día, otro día, viva No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Hola, hola Ok Ahí va Culo Tú la vas a cargar, güey Tú la vas a cargar, a ver si siento que es A ver, que diga Culo, a ver, que diga Yo la cargo, la morra Tú, güey Pásale, a ver tú El mamado, tú, díganse A ver si siento, a ver si siento No quiere No, no, mejor a otra Chinga, chinga Yo peso como 500 kilos Chinga, no hay pedo, chinga en el asiático, acá uno es tuya No hay pedo, que no hay pedo No hay pedo, que no hay pedo A ver si no o no, no hay pedo No hay pedo No hay pedo ¿Estás casado? Eh, sí Ay, te valió madre, te veniste ¿Eh? Me autorizo ¿Alguien quiere helicóptero? ¿Alguien quiere helicóptero? ¿Alguien quiere helicóptero? ¿Tú quieres helicóptero? ¡Ello! ¡Pero sí o no! ¿Eres soltera? Ah, sí puedes, es como un chingón Eh, güey, no se te vaya a caer, güey, eh Porque se ve fácil, se ve Ahorita te vas a hacer cuenta que no es fácil, güey, eh ¿Aquí eres de culo, no, güey? Te ando aquí, si te apelan Venga, quizá Venga, manos abajo, manos abajo Y agarra la cintura, venga, venga ¡Levanta la culera! ¿La otra pobre rica? ¡No, gracias! ¡Eh, güey! La bajaste, la bajaste, la bajaste, te estabas mirando todo el piecito Cerré los ojos, ¿no? ¡Uy, no! Sí, sí, está fuerte Pues yo quería que caigas aquella, pero... ¡Yo también, dale! ¡Déjate llevar, dale! ¿Pareces mexicanos, güey? Así lo hacían nosotros en diciembre Dale, 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 dale Porque en argentinos Porque si no pierdes Pierdes el camino, brindos ¡Bruido! ¡Y arriba, Argentina! ¡Gracias, hermanito! Cuidate mucho, hermanito Cuidado todos tus videos Hasta pago para verlo ¡Eso, chingón! ¡Me apetecía, compadre! ¡Gracias, hermano! ¡Gustadina, gol! ¡Sabrazote rico! ¡Rico y todo! ¡La que sigue! ¡La que sigue!